Susana González Pérez y Pablo González Ruiz, ambos se encuentran cursando la licenciatura de criminología y criminalística en quinto cuatrimestre en el Instituto de Ciencias Administrativas Turísticas y Humanidades. Es a través de una entrevista que nos hablan acerca del curso-taller Manejo de Armas de Fuego con Fines Forenses e Investigación, además de un caso práctico sobre protocolo de feminicidio que les fue impartido el pasado fin de semana. Pues sí, ya traía una carrera establecida como tal. Una de mis primas ya se graduó de esta misma institución y también en criminología y criminalística. Entonces pues ya ella me pasó el contacto y yo me comuniqué con ellas. Me pidieron que viniera aquí a las instalaciones y pues la verdad el trato fue muy agradable y son muy accesibles los maestros y todo el personal de aquí. Pues la verdad es muy bueno porque muy aparte de lo que vemos dentro del aula, también salimos fuera de la institución por parte de nuestra carrera. Realizamos muchas prácticas de campo, de hecho apenas tuvimos un viaje al estado de Guerrero para una práctica de tiro en relación a la materia de balística. Pues llegamos y el primer día tuvimos la práctica de tiro. Nos dieron primero un curso sobre, bueno, el uso de las armas de fuego y después de eso tuvimos la oportunidad de tirar ciertas armas. Terminamos y el siguiente día tuvimos un curso sobre feminicidio y después visitamos la Fiscalía del Estado de Guerrero y CEMEFO del Estado de Guerrero también, en donde nos enseñaron las cámaras, donde guardan a los cadáveres que están en el estado desconocido y nos enseñaron un cráneo y parte de los huesos de un cadáver. Antes que todo es tenerle mucho respeto a esta carrera, ya que trabajas con, por así decirlo, con la vida y con la muerte de las personas, ¿no? Entonces es una carrera muy bonita, muy interesante, en donde conoces muchísimas áreas que pues ni idea de que existían. Y no solo te enfocas en ir al lugar de los hechos y levantar el cadáver, no, sino que también existen áreas como documentoscopía, grafoscopía, balística, como fotografía forense, en las que pues es un mundo completo y el conocerlo está muy interesante, la verdad. Sí, la verdad sí, todo lo que te dan aquí, o sea, ahí se enfocan en lo que es. Y aparte la universidad está creando muchísimos convenios con diferentes instituciones para que pues nosotros como alumnos realicemos nuestras prácticas y nuestro servicio social. Entonces pues ya como que vas conociendo poco a poco para que cuando salgas al mundo exterior, pues no lleves solo el conocimiento de aquí de la universidad, sino que también lleves el que adquiriste en donde hayas realizado tu servicio social o tus prácticas profesionales. Ajá, fuimos a un curso de balística forense en el cual nos tuvimos una práctica de tiro, nos enseñaron distintos calibres, un poco de los daños que puede ocasionar en el cuerpo humano, en parabrisas y en puertas de vehículos. Es muy bueno porque, bueno, en los cursos y demás ya te presentan un poco ante la realidad de lo que vas a vivir, de lo que vas a pasar y eso es bueno porque te vas preparando más que académicamente. Claro que sí, este, bueno, para los que nos ven, con gusto pueden llegar, asistir aquí a la institución y pueden preguntar por las distintas aulas en cuestión de criminalista, les pueden mostrar, bueno, los materiales que tenemos, la carga académica, pueden conocer un poco de docentes, bueno, otras carreras como lo de turismo, igual pueden preguntar sobre ello, preguntar sobre cocina y demás.